Funcionarios administrativos y penitenciarios que tienen contrato con el Ministerio de Justicia se manifestaron frente a la sede de la institución. Reclamaron que sus autoridades no enviaron el pedido de cargos de 170 trabajadores al Ministerio de Hacienda, pese a que los mismos aprobaron un concurso para convertirse en funcionarios permanentes. Temen que el concurso que valida la desprecarización laboral no tenga validez. Nos dijeron que tenemos tiempo hasta el 30 para que se presente esto ante Hacienda y nosotros no tenemos ninguna respuesta, nos dicen que aún no se prepararon o no se crearon los cargos y eso es lo que nos preocupa, porque una vez que eso no suceda nosotros vamos a quedar sin el concurso, va a quedar sin efecto prácticamente, ¿verdad? Ahora, lo que es injusto nomás es que ya tenemos el certificado del debido proceso que ya culminó ante la Secretaría de la Función Pública, pero lo que faltaría es la aprobación, el envío de la creación de los cargos y los compañeros me pueden ayudar acá ante Hacienda para que eso pase al Congreso. Los manifestantes indicaron que los funcionarios contratados no tienen acceso a varios beneficios, lo que genera preocupación, pese a que muchos de ellos ya tienen varios años en el Ministerio de Justicia. Nuestra preocupación principal es que hay varios compañeros, verá que ya están 10, 15 años en esta condición de contratados y la condición de contratados no te permite cobrar ningún beneficio. O sea, vos sos contratado, dependés solo de un contrato y ya. Vos no podés acceder a ningún beneficio en el caso que acá también tenemos compañeros, agentes penitenciarios y administrativos, verá, en el caso de los agentes, ellos no pueden cobrar ningún beneficio, ya sea de peligrosidad, de uva que ellos reciben y unas ratificaciones que ellos reciben, verá, en su condición de agente penitenciario. Entonces ellos no pueden acceder y es injusto para nosotros seguir esperando, esperar un nuevo concurso porque nuestras autoridades aún no han enviado esa documentación, verá, al Ministerio de Hacienda. Los 170 funcionarios dijeron contar con la resolución ministerial que los coloca como adjudicados del proceso de concurso de desprecarización iniciado en octubre del 2022.